Subtitulado por Jnkoil Voy para él, a la segunda Ahí hay uno Aquí hay uno de 50, papi, cuidado que cayó aquí él Tengo uno de 50, ahí Papi, aquí vienen Voy a pelear ¡Listo, salió, salió, salió! ¡Legendame, gordis! Por aquí Con papá, vengan con papá Estamos a dos, t Aquí viene saliendo uno, en el frente ¡Ya, estamos! Quedan cuatro, dos parejitas. Agarro los materiales. ¡El domini! ¡Cuidado! ¡Mentámonos abajo! ¡Mentámonos abajo! Venga, venga, venga. Cuidado si pone ahí, papi. Venga. Aquí tiene que haber gente, papi. Así que... Allá hay gente. Aquí, aquí, aquí. ¿Quién es ese? Aquí en el... No, adelante, adelante, pues. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Tranquilo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está aquí, velo. No se son, no se son, no se son. Tranquilo, tranquilo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aparece. Cuidado, domini, que tienen el lifer, cuidado. ¡Muérdate, papi! ¡Vengase! ¡Muérdate, muérdate! ¡Vamos al círculo, venga! ¡Vengase, vengase por aquí, vengase por aquí! ¡Por abajo, por abajo, vamos a construir ya! ¡Vengase por aquí! Aquí los esperamos. ¡Domenic! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se sirve! ¡Vájense! ¡Dómenis, pelee! ¡Cochulla, cochulla, va, pues, cochulla! ¡Siga, siga, queda uno, queda uno! ¡Ahí está el otro, ahí está el otro! ¡Póngale! ¡No, no, papi, no! ¡Haga techos, haga techos, haga techos! ¡Haga techos! ¡Haga techos! ¡Sí, sí, ya les he tirado en lo que es pez! ¡Déjamele! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Ahí está abajo, ahí está abajo! ¡Dámelo! ¡Déjamele! ¡Linda, gordito! ¡Déjamele! ¡Qué lindo, güey, güey! ¡Cochulla! ¡Gané con Dabrik! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí, Lindo! ¡Déjamele! 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 ¡Déjamele!